¿Renta de salas de cine para exhibiciones privadas? Al parecer ese es el plan B de varios negocios en este sector. Durante esta pandemia, las ganancias de los propietarios de cine han sido fuertemente afectadas debido al confinamiento y el riesgo de contagio en lugares cerrados. Sin embargo, una moda ha hecho más soportable esta crisis, y es la renta de las salas para exhibiciones privadas. Aunque la costumbre ya se celebraba en fechas especiales como cumpleaños, la época actual le ha dado un impulso. En especial, está haciendo que el alquiler de una sala de cine sea más accesible y asequible. Sin dar cifras, el fundador de la cadena Alamo Draft House, Team League, dijo a CNN que los alquileres para proyecciones privadas son ya una parte significativa de sus ingresos. La renta de una de sus salas para ver una película antigua o nueva es a partir de los 150 dólares y puede hacerse desde su sitio en línea. Pueden ingresar 30 personas con boleto pagado y existe una compra mínima de 150 dólares de alimentos y bebidas. El presidente ejecutivo de Cinemark, Mark Zorady, coincide en que el alquiler de cines tiene cada vez mayor importancia en el negocio. Anteriormente, una exhibición privada en sus salas tenía un precio de hasta 500 dólares, cuando ahora va de los 99 a los 175 dólares. Aunque muchos quisieran que esta oferta fuera permanente, se desconoce si al final de la pandemia esta práctica seguirá siendo redituable para todos.